Claro que pienso en cosas distintas, cosas distintas que me ayuden a ganar, pero yo sí que quiero decir una cosa desde aquí, Parejo en mi equipo siempre, Parejo en mi equipo, juegue o no juegue, pero en mi equipo, es un tipo reflexivo, es un tipo que da equilibrio, que da sentido a todo, es un gran futbolista y no voy a descubrir a Dani Parejo ahora, es un gran futbolista, creo que es un verdadero placer estar con él.